¿Dónde vas? ¡Amor! Hola, mi amor. Qué pena venir sin avisarte, pero tenía muchos deseos de verte. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en el trabajo? Mi amor, muy bien, pero no hablemos de eso. Que tengo poco tiempo y mi hermano me está esperando. No me gusta hacerlo esperar. Bueno, mi amor. Como tú quieras. Aprovechemos. Mi amor, es todo delicioso, pero ya me tengo que ir. Nos vemos mañana. El señor almacén Bien, bien, todo lo mismo, no hay nada nuevo. ¿Y en el trabajo? Ando buscando unas cosas para poder iniciar mi emprendimiento una vez por todas. Qué bueno. Hermanito, eso quería escuchar. Me alegra mucho por usted. Ve, quería pedirte un favor si es posible, pues, si no te incomoda. Sí, claro, dígame. Hermanito, si tú puedes ir mañana donde Patricia. Patricia, ella necesita que le hagan unas diligencias y tú me puedes colaborar con eso. Hermano, tengo que ser yo. Yo no quiero generar ninguna incomodidad. ¿Incomodidad por qué? No es por nada, pero yo siento que le gusto a ella. Y la verdad no quiero generar algún problema. Hermanito, mire, usted está equivocado. Esas son bobadas suyas. Le aseguro que es una percepción equivocada de ella. Ella sabe que usted y yo somos hermanos y yo estoy seguro que ella no jugaría de esa manera conmigo. Si usted lo dice, yo le creo. ¿A qué hora tengo que ir mañana? Bueno, hermanito, yo ahora me comunico con ella y ella, según lo que me diga, yo ya le comento a usted. ¿Y usted entonces me avisa para organizarme? Sí, lo que yo le digo, no, es preverá que todo lo del negocio se le va a dar. Imagínate que incluso le dije que yo te gustaba así como para despistarlo. ¿Y si supiera que es verdad? Sí, sí. Ay, sabes, a mí me da mucho pesar lo que le estoy haciendo, pero es que en realidad ese dinero que él me da a mí me sirve muchísimo. ¿Te sientes mal? A ver si entendí muy bien. O sea que todavía lo amas. Yo necesito que te decidas de una vez. Ay, yo no estoy diciendo eso, no lo tomes por ese lado. Bueno, ojo pues, además él es un tonto que ni siquiera se ha dado cuenta que está jugando con él. Y yo estoy muy feliz de que él trabaje por mí y yo no tengo que mover ni un dedo. Sí, es verdad. Pero, ¿sabes qué? Cambiando de tema, tú podrías robarle ese dinero que él tiene guardado. ¿Y tú cómo sabes de ese dinero? Ah, pues, hablando una vez conmigo se le zafó. Y yo estoy buscando la manera de cómo quitarle ese dinero para que tú y yo seamos muy felices. Si ese es el plan, lo haré con todo el gusto. Hermano, ¿cómo te fue ayer con Patricia? Si fue tan malo como creías. No, 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 para nada. Antes nos fue muy bien. Usted tenía razón. Es más, y nos demoramos casi haciendo todo lo que ella tenía que hacer. Qué bueno, hermano, y eso me alegra mucho. Bueno, hermanito, quiero aprovechar para ofrecerte algo. ¿Ofrecerme algo y que cuente? Pues, hermanito, pensando en que tú quieres iniciar tu propio emprendimiento, la verdad, estoy muy interesado en ayudarte. Mira, el trabajo no es deshonra y no quiero que te quedes trabajando de conserje. Tú estás preparado profesionalmente para otras cosas, así que yo quiero apoyarte. Hermanito, ¿es en serio? Hermano, claro, yo con esas cosas no juego. Además, mira, yo sé que tú no te quieres quedar bajo mi sustento, que tú tienes tu propio proyecto de vida. No, claro que no. Usted sabe que yo quiero tener mi propia empresa. Entonces, mira, es cuestión de que estoy reuniendo un dinero y cuenta con mi ayuda. Yo sé que lo vas a lograr. Ah, qué pereza. Tras de que me pone mandadero, ahora me va a poner a trabajar. Hermanito, muchas, muchas gracias por ese gesto tan bonito. No sé cómo pagárselo. Hermano, para eso está la familia. Sabes que cuentas conmigo. Bueno, entonces, más o menos, ¿para cuándo cree que tenga el dinero? Los tengo loquitos a los dos. Amor, eres una genio. Pronto vamos a disfrutar ese dinero que tanto queremos. Solamente me falta convencer a Luis y listo. Eso quería escuchar. Pero no creas que no siento celos por eso. No, la verdad, no quiero que ese par de tipos te sigan tocando. Ay, mi amor, relájate. Eso no es nada comparado para todo el dinero que vamos a tener tú y yo. Ey, Mario, Mario, un poquito de respeto. Se les olvidó que ustedes no viven solos acá. A ver, a ver, ¿cuál es el escándalo? Esta es mi casa y yo veré qué hago. Justamente eso le estoy hablando, Mario, un poquito de respeto. Si quieren hacer sus cosas, pues van para el cuarto y listo. Mire, yo ya le dije a usted, yo veré qué hago. Cuando usted aporte en esta casa, hablamos. Listo. Ya sé por dónde van las cosas. Amor, no le pares bolas. Sigamos en lo nuestro. Hermanito. ¿Qué quieren? Mire, discúlpeme por hablarle mal. Yo sé que lo hice sentir incómodo y que no fue la manera de decir las cosas. Ahora vengo a caer en cuenta. Además, sé que para usted debió de ser muy incómodo verme con una mujer y en esta situación y aquí en la casa. No, Mario, es que usted también es muy descarado. Le estaba pidiendo un poquito de respeto por algo tan lógico. Y es usted la manera en la que me responde. Hermanito, por eso le estoy pidiendo disculpas. Vea, ¿sabe qué? Déjeme pensarlo. Por ahora, déjeme solo. Hermanito, hablemos. Que me deje solo. ¿Dónde guardará la plata a mi hermano? Patricia tenía razón. Ahora sí le va a mostrar a mi hermano quién es el que manda. Hola, mi amor. Vinice. ¿Y el dinero? Mantico, nada de amor. ¿Quién era ese man que acabó de salir? Ah, él, mi primo. Yo no le conté pues que él venía. No, mujer, no me dijo absolutamente nada de primos. Entonces seguro se lo dije fue a su hermano. ¿Y el dinero? Vea, ¿sabe qué? Yo a usted no le creo absolutamente nada y sí. Aquí tengo el dinero. Venga. Lo que yo estaba pensando no lo puedo creer. La mujer que yo amo y mi hermano me están robando. Hermanito, ¿verdad? Hermanito, un momentico. Esa plata no es suya. Por favor, Luis. Justamente iba a sacar el dinero de mi gaveta y no estaba. Recordé que una vez se lo había dicho esta cualquiera. Esta plata era para usted. Era para que usted iniciara su empresa. Pero por fortuna me doy cuenta de la clase de hermano que usted es. Hermanito, un momentico. Ella fue la que me dijo que hiciera todo eso. Yo ni siquiera la amo. Ay, tan linda la peledita del par de hermanitos. Hay ideas en súper patético los dos ahí agarrados por una bobada. Vean, ¿sabe qué? Ese dinero era para yo gastármelo con mi novio y largarme de este moridero. Así que lárguen de mi casa. Adiós. Los vi, los vi. Hermano, ¿cómo le va? ¿Qué más, Mario? ¿Y qué le pasa? Lo veo como aburrido o preocupado. Claro, Mario. Estoy muy aburrido por cómo terminaron las cosas entre usted y yo. Mire, hermano. Ambos perdimos. Y perdimos por una mala mujer. Además, usted perdió la oportunidad de iniciar su propia empresa y perdió toda mi confianza. Mira, Mario, yo jamás me voy a perdonar por lo que hice. Ay, ya, ya, ya. Dejemos de llorar sobre la leche derramada y aproveche que le estoy dando una nueva oportunidad. Después encontrará un mejor empleo. Mario, Dios lo diga. Ojalá así sea. Feliz día, hermano. Que le rinda permiso. Mario, muchas gracias por la oportunidad. Entre hermanos se debe evitar el odio y las rivalidades. Por el contrario, debe prosperar el amor y el apoyo. No supe entender esto y le hice daño a una persona tan importante como lo era mi hermano. Ahora estoy pagando los platos rotos y tengo que enmendar todos los errores que cometí. Hasta la próxima. ¡Gracias. ¡Gracias.